Estamos aquí una vez más, buscando de tu presencia, Señor. Que tu espíritu se haga sentir en este lugar, en la oración. Dios, nuestro Creador, Rey de Ampar, estás. Reina en los ojos, otros, Tú estás. Reina en los ojos, alzamos nuestras voces en tu honor. Tu templo se une en adoración, pidiendo tu presencia y tu favor. Espíritu Santo, ven y llenes de edad. En tu presencia queremos habitar. Le damos tu gloria sobre tu reino. Manifiestate, Espíritu Santo, ven. Envuélvenos, Espíritu Santo, llénanos. Dios, digno de nos, nuestro Redentor. Todas nuestras vidas por tu amor. Queremos ver tu gloria una vez más. Tu templo reviró, 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 reviró. Te lune en adoración, adoración. Viviendo tu presencia y tu favor. Espíritu Santo, ven y llenes de edad. En tu presencia queremos habitar. Y llenes de edad. Decretamos tu gloria sobre tu pueblo. Anifiestate, Espíritu Santo, ven. En tu presencia, Espíritu Santo, ven. En tu presencia, bendito en adoración. Espíritu Santo, ven y llenes de edad. Espíritu Santo, ven y llenes de edad. Llenándose el aire con cantos de lavazas Espíritu Santo, ven y te en este lugar En tu presencia queremos habitar Ven, amad y gloria sobre el fuego Manifiéstate, Espíritu Santo, ven Envuelvenos, Espíritu Santo, llénanos Llénanos, llénanos Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y gloria sobre el fuego Espíritu Santo, ven y gloria sobre el fuego ……… świiентов Espíritu Santo, ven y gloria sobre el fuego Espíritu Santo, ven y me cambia